Nos encontramos con el señor Cristian Góndolo, si bien ahora el consejo está en receso, se viene una sesión extraordinaria, hablando con el intendente Gastón Marconcini, se ha pedido por el tema presupuesto, pero días atrás hubo una reunión con voluntariado San Roque, hubo una situación de casos en los últimos días con respecto a perros callejeros, sé que van a seguir hablando, sé que hay proyectos para este año 2018, pero qué se pudo sacar en conclusión de la reunión, Cristian. Bueno, fue la primera semana del año, arrancó con dos temas importantísimos, uno que hacía referencia a vos, que es el tema del voluntariado San Roque y el tema de los perros, que no es una situación, los perros de la calle, algunos con dueños, otros sin dueños, y que no es una situación menor, no es un problema menor, y que hoy se trata de que el municipio asuma la responsabilidad, si bien el voluntariado, así se llama, hace toda voluntad y quizás son las caras visibles de esta problemática, pero bueno, lo que se busca con esto es que la responsabilidad recaiga en el municipio y que se le dé una solución a los perros que hoy están generando algún tipo de complicación, cruzándose adelante de la gente que va en moto, en algunos lugares gastronómicos también, está causando problemas porque sin control andan entre medio de la gente, y bueno, y esto ocasiona algún tipo de perjuicio y hay que atacarlo de alguna manera. Yo creo que se ha hecho mucho en estos 6 años, en este tiempo que el voluntariado ha castrado prácticamente 3.000 animales entre machos y hembras, gatos y perros, y bueno, creo que eso ha reducido considerablemente los animales que hoy se evitaron tener en la calle. Otro tema que hablaron, centro de camioneros, hay una ordenanza que fue votada años atrás, promulgada pero nunca ejecutada, y el Ejecutivo está hablando con el centro de camioneros porque la idea es ejecutar esa ordenanza, pero también pedir al Consejo algún cambio. Sí, yo creo que acá se dio una situación bastante particular porque el municipio lo intimó de manera unilateral y sin haber conversado antes a los camioneros a través de una nota enviada al centro de camioneros para que, alertándolos, poniéndolos en aviso que a partir del 1 de enero de este año, bueno, se empezaba a ejecutar dicha ordenanza que desde el año 2008, y bueno, creo que fue algo mal manejado, que se podría haber charlado de otra manera. La ordenanza prohíbe el tránsito de vehículos de 4.000 kilos hasta 4.000 kilos por dentro de la ciudad, y bueno, esto limitaría mucho, o sea, prácticamente dejaría fuera el transporte de camiones, el tránsito de camiones por dentro de la ciudad. Que yo creo que en esa parte está bien. Lo que no, no están determinadas las rutas, las hojas de ruta por donde pueden circular, y creo que, bueno, se tomó una decisión sin haberlo charlado, y bueno, sin estar definido esto. Bueno, a través de una nota, el centro de camioneros que manda el consejo, bueno, convocamos, nosotros lo hicimos a través del bloque, pusimos a consideración del consejo, porque bueno, nosotros también nos habían, de manera particular, nos habían puesto en aviso de esta situación, igual que la de los perros, pero le decidimos darlo en el ámbito del consejo, y todos estuvieron de acuerdo, y aún más cuando el intendente también participó, creo que se trata de esto, de crear un lugar donde se pueda consensuar, charlar todas las partes, municipio, consejo, y también quienes hoy están de alguna manera vinculados con estos problemas. Ayer hubo reunión del bloque PJ, hicieron observaciones con respecto al presupuesto que envió el Ejecutivo, sobre situaciones que da la impresión que no tienen nada que ver con la ciudad de San Genaro. Bueno, sí, notamos ahí una, la verdad que una desproligidad en lo que fue el presupuesto, si bien la tributaria también tiene alguna observación, y que vamos a esperar el viernes para hacérselo, bueno, en el presupuesto vimos muchas desproligidades, creo que el Ejecutivo, en esta nueva tarea que tiene, en esta nueva posición, de tener un vínculo con el consejo, tendría que haber chequeado. O sea, aparecen ahí gastos que no corresponden a San Genaro, por ejemplo, un gasto de los festejos del centenario de 380.000 pesos, o sea, no estamos hablando de lo que pasa en la ciudad, gasto de vivero, insumo de vivero por 3.800.000, o sea, cosas que no tienen nada que ver, después de subsidio de la biblioteca Sarmiento, no sabemos qué biblioteca es, por 480.000 pesos, subsidio al hogar de ancianos por un millón de pesos, o sea, creo que esto es serio, tienen que entender que esto es serio, estamos hablando de sumas muy significativas, y estamos hablando de dinero de todos los sangenarinos, y que si lo presentan a través de un presupuesto, medianamente tendrían que haberlo dado lectura y también haber corregido, porque no estamos hablando de 2, 3 pesos, 10 pesos, estamos hablando de, en algunos casos, millones de pesos, donde, bueno, es una desprolijidad que tienen que tener en cuenta. Después la otra situación que también hemos visto, es en el tema de la tributaria, donde se está pidiendo un aumento, prácticamente se está pidiendo la duplicación, la unidad tributaria hoy está en 2 pesos con 50, están pidiendo 5 pesos, el Ejecutivo, pero hay algunas cuestiones que hay que tener en cuenta, como el hecho de que, o sea, el aumento de unidades tributarias, no solamente que en algunas cuestiones aumentarían el costo, o sea, si estamos pagando 10 pesos, 100 pesos vamos a pagar el doble, sino que en algunas cuestiones se ha aumentado la unidad tributaria considerablemente. Específicamente en el tema del cementerio, los impuestos al cementerio, de 700 unidades la están llevando a 1.700, están aumentando 1.000 unidades tributarias en un servicio que tenga que ver, bueno, con el cementerio, como es la inhumación de los restos, bueno, están duplicando prácticamente, duplicando la unidad, pero si lo vemos en el aumento, se va a prácticamente 300 o 400% el aumento. Ese es un dato. Y después, algo que nos vamos a poner, es a una tasa que se está creando, que es la rehabilitación de comercio, donde se le asigna 150 unidades tributarias, que es llevado al costo que tiene hoy, que está pidiendo al costo de la unidad tributaria, sería 750 pesos anualmente, que tendría que pagar el comercio todos los principios de año, cuando le toque rehabilitarse, pero ya tenemos en cuenta que el DREI también tiene la misma imposición. O sea, si ya el comercio está pagando DREI, que tiene que ver con el derecho de registro de inspección, para que la municipalidad controle, por qué debería rehabilitarlo. O sea, que le busquen otra vuelta, que en realidad, si necesitan dinero, que lo saquen de otro lado, lo están apuntando a sacar al comercio, que hoy está muy golpeado, primero por las bajas de las ventas, después por la falta de control por el tema de los vendedores ambulantes, y después por la falta de control de la cantidad de comercio que se han abierto a poca distancia. Cristian, ¿cuándo sería la sesión extraordinaria pedida por el Ejecutivo? El Ejecutivo la pidió para el día lunes, así que bueno, nosotros el jueves vamos a estar tratando ahí, vamos a aceptarla siempre y cuando corrijan el presupuesto. Después, bueno, hay otro dato chiquito a tener en cuenta, que son dos proyectos más. Una es el tema del control de los carribar, que no sabemos por qué la piden en un tratamiento de una extraordinaria. Y la otra es la sexta cuota de patente, yo noche escuchaba el intendente decir que esto se había cajoneado, acá hay que hacer un punto y aparte y aclarar que la provincia ya emitió la sexta cuota de patente y lo que resta es que nosotros le demos la aprobación a la ordenanza. O sea, la verdad que esto, el municipio en complicidad con la provincia, emite la sexta cuota de patente sin autorización, porque ahí tiene que haber una ordenanza, el municipio mandó un decreto que todavía no lo vimos, vamos a solicitar ver ese decreto, pero bueno, esto vendría a ser cumplir con una necesidad que hay, pero la sexta cuota de patente ya sin la utilización del consejo, la municipalidad de San Genaro la va a cobrar.